En 2011 en estos laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia comenzaba una historia de éxito. Nacía la spin-off VLC Photonics. Nueve años después, la multinacional Itachi Hightech Corporation se ha hecho con su mayoría accionarial. Para nosotros la verdad es que supone un gran paso en nuestra carrera, para todos, no solo para los directivos de VLC, los accionistas, sino para todos los empleados. Nos va a permitir dar el salto de ser una spin-off de una pequeña empresa, donde tenemos un alcance limitado en cuanto a clientes, zona regional, a ser una parte de una empresa global. Vamos a poder llegar a todo el mundo y complementar nuestros servicios con el respaldo de una gran corporación como es Itachi. Con esta compra la compañía nipona incorpora los servicios de ingeniería de circuitos fotónicos integrados de VLC Photonics. Le abre unas nuevas perspectivas de mercado con una tecnología que Itachi no tenía. Es la tecnología de circuitos ópticos integrados o microchips ópticos que se lleva desarrollando en la compañía desde el año 2011. Esta tecnología será clave en el mercado mundial de las comunicaciones ópticas, 5G e inteligencia artificial, entre otras aplicaciones. Hoy en día está principalmente en transcibes o transeptores para redes de telecomunicaciones por fibra óptica de larga distancia o de corta distancia como en datacenters. Y lo vamos a encontrar en los años que vienen en productos de uso más cotidiano como, por ejemplo, LIDAR para conducción autónoma. Con esta operación la Universitat Politécnica de València aporta al sistema universitario español uno de los casos de transferencia de conocimiento más relevante de los últimos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.